Cantante y actriz de reparto que, nacida en Italia, recaló en Argentina el 19 de agosto de 1932, donde vivió y trabajó hasta su fallecimiento en 1967 víctima de un cáncer. Se destacó en numerosos films durante la época de oro cinematográfica, junto a primeros actores como Hugo del Carril, Luis Andrini, Guillermo Batalla, Santiago Arrieta, Jorge Sálcedo, Florindo Ferrario, y primeras actrices como Julia Sandoval, Angelina Pagano, Graciela Borges, Sabina Olmos, Miriam de Urquijo e Irma Roy. Entre otros, en radio hizo varias presentaciones en populares emisoras como Radio Argentina y Radio Espléndid. Fue una prestigiosa soprano, que incursionó no solo en la opereta sino también por los dominios de la ópera, la comedia musical y el teatro de prosa en italiano y en español.